Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a reaccionar a los 50 mayores nerves y cambios que ha recibido Rainbow Six Six desde su lanzamiento Va a ser un vídeo bastante bueno bastante extraño porque van a haber un montón de cambios que yo sé que no me voy a acordar de ellos pero bueno vamos a intentar reaccionar a todo vaya Y nada no he visto el vídeo solamente he visto un poquito el vídeo es de Jagger himself ok tendréis el canal en la descripción es un youtuber también de habla inglesa Y bueno recordad que mañana por la tarde chicos chicas tenéis todos los vídeos los operadores nuevos gameplay con ellos los nuevos dispositivos todos los cambios todo 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 lo que ha cambiado en Rainbow Six Así que están mañana al loro al canal a partir de las 6 de la tarde hora española poned la campanita si no porque voy a publicar toda la información y todo lo nuevo de la nueva operación Vaya que se viene dentro de nada así que nada una vez dicho eso vamos a ello Bueno aquí el Black Bear con 800 de vida en el escudo esto era cuando salió Black Bear rotísimo estaba rotísimo el escudo de Black Bear infinito El disparo de cadera con Blitz cuando era 100% preciso de broma completamente haciendo counter respawn de un tiro a la cadera La asaco no lloréis por favor que se que hay algunos que vais a estar llorando después de ver este clip Fijaos la as con Aco bueno no salen los puntos porque el clip es de Kickstarter que ya sabéis que juega sin puntos Y también si la asaco y el recoil de las pistolas que bueno no he dicho nada aquí pero el recoil de las pistolas antiguo también era la leche y también como se ve el juego y demás La ELA cuando salió que estaba rotísima acordaros fijaros como iba Bueno el Black Bear con su escudo y también parece que no pero los colores del juego el como se ve también ha cambiado muchísimo el escudo del Rook abajo fijaros Bueno la M1014 de Pulse esto no se que es imagino que es que antes esta escopeta era muy buena Porque yo si me acuerdo que antiguamente Pulse se la usaba con escopeta pero ahora ya no Osea que intuyo que es que esta escopeta antes era buenísima fijaros Y el antiguo café de Obstoyeski y el antiguo canal madre mía Glass sin térmica que se ve rarísimo que no se vea la gente amarilla madre mía Cuando yo me viciaba con el Glass Joder que recuerdos tu eh que recuerdos vamos a ir jugando en Play y esta Madre mía Y el canal viejo el mapa de noche interesante Fijaros ahí el Glass sin la térmica es que es rarísimo eh rarísimo 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 Madre mía pero como se les podía ver si increíble Toma y se hace leis además El Black Bear con su escudo es que esto era frustrado Osea Black Bear cogía una ventana asomaba solo la cabeza con el escudo y era imposible pasar Porque es que su escudo era prácticamente indestructible Ah la IQ cuando veía a través de los humos Fijaros fijaros La IQ antes con su gadget veía así que se veía una mierda Pero veía a través de los humos Me acuerdo esto es super viejo eh Uy los hombres bomba de caza terrorista Quien no se acuerda de ellos Ahí está veía a través del humo Bueno un montón Bueno el C4 de Caveira Eh ojo cuando Caveira tenía C4 Esto era ya Pero bueno Que está haciendo esa persona A ver si lo tira De verdad Que raro es Caveira con C4 Yo apenas pude jugar con Caveira C4 porque no la tenía comprada Porque estaba empezando a jugar por aquel entonces Y no podía Uy los 15 tasers de Twitch Y cuando quitaba más vida Que ahora solo quita uno Fijaros hay 20 de vida soplados Quitaba 10 ¿no? Si no me falla la memoria Ahí está Muerto con los tasers Ojo esto A mi este cambio me ha parecido fatal Porque la Twitch Para jugar en plan Ranked Si casual Vacinando con ella Ha molado un montón Y ahora ya No mola tanto ese dron Pero fijaros Que podías ahí rematarlos con el dron Podías matar al Tinkir Que había hecho al inicio de las rondas Ojo yo esto si que lo volvería a meter En plan Que la Twitch quitase 10 de vida O sea quizás los 15 tasers no Porque es una locura Porque son 30 tasers Lo que podéis llevar El sistema ahora de tasers Yo creo que está bien Pero ojo Que quita 10 de vida Y yo lo volvería a meter Que era súper divertido Hacer esto Me ha dado un montón Y era otra forma Era un Pues no sé Un poquito una habilidad El Jägger con Akog Madre mía Ahí está Dios como se meneaba No me acordaba yo de eso Fijaos Y como se veía cuando te salías a la calle Antes que se veía en amarillo Bueno esto se puede seguir Haciendo en caza al terrorista En defensa Bueno se ve rojo Pero A ver Le van a Pues hace la hace Pero que mala es esa persona Ay No hay mala O antes era como súper raro Los disparos Se veían súper mal Ahora se ve mucho mejor El juego Bueno el blaster con 800 Es que no le rompe Fijaos que llevan todo este rato No se le rompe el escudo Lo ha vacío yo encargado y nada Oh El antiguo Kapkan Que mataba de un golpe Acordaros Si se veía el láser Joder Y el antiguo Los antiguos chalecos Que se veían así también Ahí está Madre triple kill Con el Kapkan Joder El Kapkan antiguo también Mola un montón Aunque ahí sí que me quedo con el nuevo Mola mucho el viejo Lo echo de menos Pero Bueno cuando los escudos Apuntaban rápido A ver como apuntaban antes De rápido Comparado con lo de ahora Joder Mira como apuntaba de rápido Dios Dios Que canteo Que canteo Lo rápido que apuntaban El Banditacog Madre mía El mapa de noche Y el antiguo mapa de oregón Pero bueno De esto no hace tanto Del antiguo mapa de oregón Bueno el Banditacog Sí que molaba Yo creo No sé A mí yo creo que me gustaba Más Banditacog Que Jageraco Fijaros lo que os digo Como sonaba también el juego Sonaba súper diferente Como se veía antes Como se veía antes Que locura Está súper guay este vídeo Y un montón más de cambios Que seguramente no estén recopilados En este vídeo Y que Se ha quedado sin balas Que no se agarra un pelescudo Es que 800 se viva Smoke SMG ACOG Es verdad Recordaros que Smoke Antes tenía una ACOG Joder la SMG Joder Esto sí que es viejo Este cambio A ver yo que sé Para los más tryhards Y tal Pues ok Pero joder La verdad es que Jugar SMG De Smoke Con ACOG Era un poco extraño También O sea Ahora está bastante bien Este cambio Tampoco veo que se eche Tanto de menos Pero bueno Fijaros aquí en Favela Jugando No sé si serían Rankeds Bueno el antiguo Tachanka Que ahora volverá a sufrir otro cambio Ya sabéis Dentro de un tiempo Madre mía Es que el Tachanka Antes era un super inútil Ahora es más o menos útil Para hacerle spawn pick y tal Tachanka vale Es más útil que guarden Pero joder Madre mía Como se puede hacer eso Bueno el antiguo Leon Mira aquí ya el juego Se veía mucho mejor Fijaros que diferencia Pero es que el antiguo Leon Es que estaba rotísimo Que pena es no haber A mi me da mucha pena No haber spameado Este tipo de personajes Por ejemplo Ahora la Jing La estoy spameando Bueno cuando le pusieron Las cuatro candelas La spameé Porque sé Que la van a acabar quitando El recoil de Buck Ostras Que exagerados Que cojones Que exagerados Ah la francopeta De Frost Fijaros que distancia Fijaros que distancia Es que era una francopeta Esta francopeta Mira que distancia Le ha dado Estaba rotísima Ostia El airjab Sin sonido No Si el airjab Sin sonido Y el airjab Instantáneo Que antes podías Dejar a una persona Ahí Tres veces Joder Eso molaba mucho Eso yo no lo habría cambiado Podríamos hacer también Ahí un podcast De que hubiese cambiado yo Y que no Porque hay cosas que Si que ahora que están Un poquito rotas Pero son divertidas Si quiere ser Pueden molar Osea Tres Tres airjab Podías tirarme encima Y no pasaba absolutamente nada Maestro Hipfile Esto yo no me acuerdo Ah si si me acuerdo Es verdad que el maestro Con la láser Iba que te cagabas antes De cadera Además que en este juego La cadera está super penalizada En plan va fatal Solo funcionan dos armas Más de cadera Mira como era Bueno ahí ya tiene que meter Mirilla Bueno y maestro Akko También que no hemos dicho nada Son un montón de cambios La pistola de cabera Cuando mataba de dos tiros ¿No? A ver Lo deja pasar Uy esto tengo que probar Hacerlo yo ¿Uno? Es que mira como mataba Mira mira como... Bueno y El recoil de las pistolas Que no han dicho nada Pero ojo Tres interrogaciones Vamos a ver Tres interrogaciones Madre mía Que gusto ¿No? Toma Se hace gaza Es que mataba Mira que distancia mataba O sea Era ridículo Como mataba esta pistola Ah El montaje de fuego de cadera Que antes iba mucho mejor Ah Con el revólver ¿Sabes? Toma Han cambiado tantas cosas De verdad Los que vivís poco jugando Igual estáis un poco flipando En plan de juego El juego antes se veía así Y tal Se veía súper oscuro Si os fijáis Pero sí, sí Antes habían cosas muy rotas Los antiguos escudos Que también están por ahí Que te podrías subir a ellos La SMG antigua SMG 12 vaya Ahí está Que la cambiaron también Este cambio no está tan viejo Pero ojo Sí, sí Hay que dar a cambio Y es eso Yo lo de Twitch no lo hubiese cambiado Lo de LifeJap de Nomad Tampoco lo hubiese cambiado O sea que Ah, bueno Y aquí menciones El Goyo El Goyo con tres escudos El Pulse cuando se quitaba Es verdad El Pulse cuando se quitaba El cacharro instantáneo La SuperSort de Moussin Caid con tres electrogarras Joder, ¿verdad? Eh Docaevi Infinite Call De eso no me acuerdo yo Docaevi podía llamar Infinite a veces No me acuerdo Las cuatro stunts de Zofia Y las cuatro stunts de Ela También Capitao Es verdad Las granadas de Capitao Y el Uno Azul Eh Valkiria con cuatro cámaras Uy, no me acordaba yo de eso Es verdad que antiguamente Valkiria tenía cuatro cámaras De hecho yo creo que si vais a mis vídeos Más viejos Las guías Coloco cuatro cámaras Frost C4 Smoke C4 Thermet con granadas Y Q con granadas Valk con granadas Bandit con tres alambres Que era el único personaje Que tenía tres alambres Y se jugaba mucho Porque claro Tres alambres Eh Cuando Dock solo se podía curar a sí mismo Super útil Eh Twitch Normal Shock Drums Y Ah es verdad Y el escudo Recluta con dos de velocidad Con escudo Del FBI Joder Es que han cambiado tantas cosas Fue bueno Un vídeo bastante Interesante Y Y lo dicho Yo es que hay algunas cosas Que no hubiese cambiado todavía Si que es verdad que hay que balancear Pero bueno El juego yo creo que ha mejorado muchísimo Tan solo en los tiroteos Antiguamente era como Todo mucho más extraño Ahora es como más claro Es más arcade Digamos Y nada Espero que os haya molado mucho el vídeo Chicos Que le deis mucho apoyo Y recordad Mañana estar por aquí Que vamos a petar el canal A vídeos Espero mucho apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao